de Ciudad del Carmen, Campeche, está a punto de degradarse, a lo mejor les podría pegar como depresión tropical y no tanto como tormenta tropical, sin embargo pues hay que estar atento a todos los avisos que dé protección civil en ese estado de Tabasco. También a nivel nacional tenemos un canal de baja presión sobre la zona occidente, centro y sur del territorio, y la entrada de humedad del Océano Pacífico que va a originar algunas lluvias en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Aquí en la zona metropolitana no se prevén lluvias, pero eso sí, en la costa y en la sierra. También tenemos a nivel nacional la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, que está cubriendo la zona noroeste y norte de México, que va a ocasionar ambiente estable y baja posibilidad de lluvias. También un ambiente vespertino caluroso con temperaturas hasta de 40 grados Celsius, como la que tuvimos ahí en Pihuamo, que se presentarán en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán. ¿Qué tal cómo le va? Qué bueno que siga usted en sintonía de la estación de las noticias. Nos da gusto recibirle en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Naomi recibe su comunicación, Luis Durán, estén los controles de audio. En estos micrófonos le damos la bienvenida a Ruth María Rodríguez Barba y Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Queremos recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Nuestro número es el 33 22 23 27 38. Esperamos sus mensajes de texto. No olvide compartirnos también su nombre para poder darle lectura y darle salida, compartirlo con el resto del auditorio de la estación de las noticias. Listo después para comenzar con la información más importante generada durante las últimas horas. Ya es viernes, viernes 14 de octubre del 2022. Ruth, muy buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas. Muy bien. ¿Cómo puedo ayudar a ti hoy? I think, I mean, in order to change, I had it checked twice before and it still doesn't need any quite. It's like November was the last change they did to the car. But I wanted to make sure. And I think my AC, I think it's a recharge. I'm not too sure on that. An AC recharge? I think, yeah. Yeah, because I, yeah, I could try putting it in cold and all I, I still feel air coming down into the vent even when it's like turned off as well. I shouldn't be doing that, but, yeah. So if you still feel air coming to the vent, that might be a different thing than just the recharge. Yeah, but, I mean, I did probably on cold, but I just kept feeling like high air coming in. So I don't know. I don't, yeah, I got this car earlier this year. I don't even know what they did, done to it or any maintenance, but, yeah. Yeah, we can get on the oil change for sure. Thank you. Thank you.